y lista 1 2 3 ay wendy 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 hoy se la hablaron con todos de ldl dll vaya esto sí siento yo que la pata de la norma 1 agarre norma de 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 a ver a bajajaja que falta y no está tan fácil este es el bono ahora te bien carmen 1 2 3 1 2 3 ay no a la ventana de acá el juego es que ella caiga encima de la temática pues vaya, otra vez no es que la Wendy sea desesperada cuando no pueda arrancar a alguien porque a mí me decía suelta, suelta, suelta uno, dale, dale, dale uno uno, dos, tres duro, duro Wendy, muchos te mueven a vos agarrate bien, Wendy es que vos perdías la fuerza ahí uno, dos, tres uno, dos, tres ay no, que rápido coge la norma coge la norma dos veces ay no ay que duele va la norma estaba parada en la que hice la paso agarrando la camisa no he escuchado y vergaso que el qué el qué el qué el qué el garrotazo, garrotazo el garrotazo ay, cómo no si escuché con la norma a Lipe a Lipe a quien quieres bichas a Lipe vaya Lipe agarrate bien papayito vamos Lipe que no te arranquen esta bicha que no te arranquen Lipe que no te agarren ah, reloj, reloj lo puedes fregar protección ante todo protección el rolox el rolox es con el que transforma rolex, rolex, rolex rolex, rolex yo creo que este igual que el de julio lo vamos a tener que decomisar a este es mar es mar vaya bicha misión Lipe misión Lipe vaya uno dos tres no Lipe no Lipe uno dos tres ay uno dos tres ay 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 uno dos tres ay 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 uno dale ay no otra vez otra vez vaya agarren pues esta duro Lipe uno dos tres ahí sacala ahí sacala Lipe ahí sacala ahí sacala saca 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 agarre 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 agarrate 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 uno un solo jalón metal uno dos tres jajaja chiquito boxe ando mire Lipe grande el boxe ya no aguantabas Lipe ya no aguantabas me lo he estirado hasta lo he estirado yo me la quité yo me la quité yo me la quité te queda talladito este juego está bien bonito ay divertido yo me acuerdo que cuando estaba pequeña no terminaba así hay que cambiar la cosa cuando está grande uno los bichos los bichos arranquen al más duro va Pei va Don Pei vamos a ver si lo arrancan dale a la a la Carmen este sabemos que es una gran ragua para que no le suelte a la detrás de Pei chuga voy yo detrás de Don Pei como sabemos que Henry es una gran ragua el peor es que Henry tiene que ir allá el último aquí nos vamos a rayar pero déjame chas me te gusta que lo reen ajá por eso ahí por donde está ahí le tiene que ir a Henry no 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 ok uno apurate hombre si vos estás igual dame chas mete las manos y no que pongas adelante uno todo el fondo todo el fondo todo el fondo todo el fondo eso 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 uno uno un solo tope la va a pegar uno dos tres uno a chugar agarre otra vez agarre otra vez allá cayó aquello metalo uno dos tres uno va pues hombre va pues hombre uno dos tres eso eso otra vez otra vez otra vez otra vez ¿Qué le pasó, Lipe? Ay, me he quebrado la espalda. Henry, adelante. Arranquen a Henry, va. Arranquen a Henry. ¿Cómo llevas atrás de él? Es mi lazo. Ay, pobre Henry. Es que Pey lo aprieta. No, es que yo me voy a dar, va. Sí, es que yo no me voy a aprietar. Sugar decía que no me abarcaba de la mierda y quiere que vaya adelante. Va, 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 va. Ay, mira, este como me viene a poner. Hasta posición agarra. Henry, vea para acá, Pey. Henry, para este lado de la cabeza. Uno, dos, tres. Uno, dos. Ay, Lipe, ¿por qué hagan a Lipe ahí, Pey? Yo jalando. ¿Por qué hagan a Lipe ahí, Pey? No, hombre, ahí no va a aguantar Lipe. Dale, Pey, dale, dale. No, hoy no te voy a aprietar. No, hoy no te voy a aprietar. Ya vas a ver cómo vas a aprietar. Vaya. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ay, no. Me quedó horrível el bicho. No, me quedó feo. Vaya. Ahora Sugar. Sugar, Sugar. Queremos ver. Ahí lo voy a aprietar, Pey. Ah, ya tiene la medida, Pey. Ya le tiene la medida. No lo abarco. Hoy sí me va a dar gusto, Pey. No lo abarco. Aburate, re, aburate, aburate, aburate. No, no lo abarco. Ay, yo traigo otra cosa. Vente a ver. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Uno. Ah, Diablo. Diablo. No, es que no lo agarré, Pey. Como está bien su cara. Pobre pastel. ¿Quién es el Diablo? No, es que no lo agarré. Ya no agarré, ya no agarré. Vaya, otra vez, otra vez. Vamos a ponerle ahí. No, no está cortando. Vaya. Uno. No, es que puede golpear a los demás. Dos. ¡Jale! Tres. Eso. Ah, Sugar. Ah, Sugar. ¡La merengate! Mira, ahí se lo vende a Henry. Henry, quítate los lentes y se puede lastimar. ¡Oh! ¡No! ¡Qué lindo! Es que me voy a atacar. Le dije, quítate los lentes porque vas a lastimar a los. Un cerdito va a tocar en el plano. Vaya, sapo, ponete vos que te arranquen, pa. Este tiene mano larga. ¡Ay, qué lindo! Ay, no. Ay, amiga. Ay, tu gusto, amiga. Ay, pobrecito. Tal vez te ponés la lente. Uno, dos, tres. ¡Toque la coro! Uno, dos, tres. Uno. Ya va, ya va, ya va. Dos, tres. Ya va, ya va. Uno, dos, tres. No vio la cámara. No vio. Lo revé. Lo revé con ustedes. Lo tenías con ustedes. Ok, ok. No, pero de delante no viste. No, la calzoneta no tenía nada. No viste. Del boxe. Vaya. Uno, otra vez, otra vez Uno, dos, tres Uno, dos, tres Dale, dale Agarrala, agarrala Uno Dale Feliz Agachula Sí, el de Sugar ¿Arrancaron a Zapo o no? ¿Sí lo arrancaron? No, no lo arrancaron Yo creo que ese dejó Ya no aguantaba Hilo es bueno para agarrarse Hilo es bueno para arrancarse Digo, para pegarse Vamos Hilo, el teo es bueno para acá ¿Qué es este bollín, eh? No cojo yo Pero caben ¿Está trampa? ¡Mira tu peña! ¿Cómo sabe este? ¿Qué? ¡Eja! Agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Agarrala, agarrala Agarrala, agarrala ¡Uno! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Uno! ¡Melo también quizás! ¡Más a ver! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Uno! ¡Ay, qué rápido Hilo! ¡El Chele! ¡El Chele! Vamos a ver, le arrancan al Chele El Chele iba en medio de Choco y de Pei Porque Pei agarró al Chele y a Choco Sentado iba en Pei Sentadito lo llevaba ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Oh! ¡Uy! ¡Fue una tacleada de fútbol americano! ¡Es que no fue esa! ¡Es que no aguantó el gorde! ¡Dos digo el Chele! ¡Mirá a ver! ¡Todo el palo en la cáscara! ¡Se trajo! ¡Mirá el pelón lo dejó! ¡Mirá el pelón lo dejaron! ¡El pelón lo dejaron! ¡Miren, ve qué fuerza de los bizotes! pero la traía levantadito aquel pul lo tiramos que falta paterna ah va Miguel arrancamos los otros ah cierto, se lo arrancaron 1 2, 3 1 2, 3 1 2, 3 1 la empata ay ay ay